Bienvenidos amigos de GitAtacTV, vamos a mostrar un nuevo concepto de equipo de sonido, lo que viene siendo el GT5 de Sony, es un equipo multifuncional, el cual te va a permitir colocarlo de forma de soundbar o teatro en casa, también equipo para fiesta como lo pueden ver físicamente ahorita mismo y por supuesto el concepto de portabilidad que es más importante ya que tiene ruedas traseras, así que permite demostrar el primer beneficio que viene siendo el tema de portabilidad, procedemos a quitar las bocinas de esta forma y las colocamos en una mesa, Gilberto por favor va a acompañarme para que puedan ver lo fácil que es portar el equipo y mostrándoles como se puede tanto bajar como subir lo que es el trípode, aquí pueden ver las ruedas traseras y él va a estar caminando recto hacia el fondo y viniendo para acá, ven que fácil es pues manejar y portar el equipo en tu hogar, en tus fiestas y por supuesto la fácil conexión del equipo, vamos a proceder a colocar lo que son las bocinas del GT5D en el trípode, de esta manera que es bastante fácil para poder probar la potencia de los 2400 watts y RMS que el equipo ofrece y lo importante es mostrar que este equipo se puede colocar de 25 grados a 90 grados para poder llegar a más personas si tiene una fiesta entre 30 o 50 personas verdad, el equipo es muy muy potente, sin olvidarnos por supuesto vamos a conectarlo para que puedan ver las luces en la parte inferior, él tiene un juego de luces que se mueve a lo que es el ritmo de la música, al encenderlo pueden ver que tenemos luces azules, verdes y rojas y se combinan a la vez, estas luces se mueven pues al ritmo en la música, si vemos los componentes de verdad tenemos entradas usb, tenemos entradas de cd y dvd, tenemos también para mic que viene siendo para micrófonos y conectar tus micrófonos y armar tu fiesta como karaoke con tus amigos, el volumen más de 10 ecualizadores, pero aquí vamos a mostrar lo que es la función de usb y vamos a mostrar la potencia del equipo, así que están preparados para ver la potencia del equipo ok, no solamente el concepto fiesta sino que también tenemos el concepto multifuncional de poder colocarlo como barra de sonido, como soundbar, así que por favor Gilberto de esta forma colocamos lo que son las bocinas del equipo y lo colocamos de modo que se vea como una barra de sonido, así que aquí está pues el modo soundbar o también puedes colocarlo, estas dos bocinas con una base que vienen dentro de la caja y poder colocarlas tanto al lado izquierdo o derecho del televisor, así que tienen estos dos modos de poder colocarlo para ver tus películas, procedemos a explicar que también tenemos lo que es el cable óptico, viene de gratis dentro de la caja del equipo con el cual yo procedo a conectarlo al televisor para que el equipo mande el audio, ya que está como pueden ver en el display, el optical y procedemos a ver lo que es el sonido de la película pues para terminar es importante recalcarles que también tenemos una aplicación de soundbar que se puede descargar tanto dispositivos, celulares y tablets y puedes controlar el equipo a distancia, también tenemos la función de fiestable que es actualizada en la soundbar para controlar lo que son efectos DJ, efectos de sonido y también los efectos de iluminación muchas gracias por estar con nosotros aquí en Gigantac TV y los esperamos la próxima me despido yo, Guillermo Navarro de Sonic Jam S